Lady Lady Mil maneras De decir Cuanto te quiero Te demuestro al abrazarte Y tiemblo amor Y te vas Dejándome así Tan perdido Ya sin ti Tú y yo Para siempre Unidos Me lo dice el corazón Lady Soy tu caballero armado Y te quiero Tú me has hecho lo que soy Te quiero amor Lady Mil maneras Quieres te decir Cuanto te quiero Te demuestro al abrazarte Y tiemblo amor Y te vas Dejándome Dejándome así Tan perdido Ya sin ti Tú y yo Para siempre Unidos Unidos Me lo dice el corazón Leiré Cuanto amor Cuanto amor Cuanto amor Tengo para ti Y dentro de mi No te has sido No te has sido Estás 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 aquí Mi amor Mi amor Mi amor Hay algo Que Quiero decir Eres lo más grande Eres mi lady Lady Quanto amor Tengo para ti Y dentro de mí No te has ido Estás, estás aquí Lady Oh, cuánto amor Tengo para ti Y dentro de mí No te has ido Estás, estás aquí Oh, lady Oh, lady Mil maneras de decir Thank you Thank you ¡Gracias!